Primos es una película estupenda si tienes un día en el que te apetece reírte un rato y salir del cine con buen rollo. Todos los personajes de la peli, el personaje de Kim Gutiérrez, tiene un drama existencial del pobre. Es que Kim es súper, es un pro Kim, o sea, el tío curra como nadie. Habla de cosas muy, bueno, muy reales y hasta cierto punto dramáticas, que yo creo que es ahí donde está la verdadera comedia. Lo bonito está en ver que el personaje efectivamente está pasando por un drama y lo está pasando mal, pero no puedes evitar que por la situación te haga gracia. Pero si te pones a analizarla como tal cual objetivamente, es muy duro lo que les ha pasado a estos dos personajes. Bueno, yo interpreto a Clara, que es la hija del borracho del pueblo, que lo interpreta Antonio de la Torre, maravilloso. Dani, aparte, o sea, yo como persona me enamoré. Me hizo mucha ilusión saber que había escrito el personaje de Primos para mí y que quería que estuviera en su próxima película. Y entonces a raíz de eso sí que empezamos a tener mucho más trato de amigos. Es un maravilloso guionista, un maravilloso director y maravilloso director de actores. Es una comedia, como la definían, comedia, comedia. Mando un beso muy fuerte a todos los lectores de Squire.